hola que tal muy buenas compañeros ya estamos de vuelta otra vez aquí en la cría de jilguero 2023 y os voy a explicar la alimentación que estoy utilizando yo este año que he cambiado algunas cosillas y ahora os voy a explicar la alimentación que estamos utilizando vamos a empezar por el pienso que estoy utilizando el pienso pro complete de pineta para jilguero luego también estar de canario pero yo estoy utilizando el mismo el de jilguero y también le añado el pienso de legacy el f101 no sé si sabéis cuál es pero son todos los que estoy mezclando yo este año y me está yendo súper bien vamos son dos buenos piensos creo yo ahí como veis la lectura que tiene el pienso la verdad que el pienso está súper caro ahora mismo pero empecé este año a probar el pienso y la verdad que me ha funcionado muy bien y la verdad que eso que voy a seguir con él porque vamos los pollos del año pasado se criaron desde el principio con el pienso y súper bien vamos se han criado súper bien súper acordetes y sin casi siempre son cosillas enfermedades sus cosillos sus cosillas pero dentro de cabe bastante sano la verdad me ha sorprendido bastante alimentación del pienso y nada yo tengo yo tengo la costumbre de eso de mezclarlo de los que los dos piensos que veo que más me gustan lo suelo mezclar antes estaba utilizando antes del de pineta estaba utilizando otro que no me acuerdo cuál es el del oro quiero que era el pienso olor no sé si sabéis cuál es también he estado utilizando el pienso olor con el legacy siempre utilizado el pienso legacy f101 ese siempre utilizado hasta ahora y luego ya por recomendaciones me cambia el de pineta y lo que no sé es eso si el de el de pineta pro completo el de canario es mejor que el de jirguero no lo sé espero que vosotros me deis vuestra opinión a ver cuál es el que veis mejor y ahora mismo estoy utilizando este y la verdad que bien luego nada luego pasamos al alpiste limpio como siempre esto es al piste de toda la vida manitoba bastante limpio tiene bastante brillo está muy bien y luego pasamos a perilla esto nunca falta esto se lo beben los cabrones esto es vamos echárselo y y comérselo en dos días y está también carísimo como ya sabéis esto se te quita la gana de comprarlo porque vamos está a unos precios increíbles de harto y nada luego vamos a pasar a las semillas que le he hecho que esto ya se lo he hecho al gusto que le hago yo la mixtura he hecho su perilla le he hecho pipa micro le he hecho chía cardo mariano cardón llevamos un poquito de negrillo y lechuga blanca creo y poco más vamos ya se me ya se me ha acabado como veis y nada esta mixtura que yo estoy utilizando voy a coger un puñadillo y se ve algo alpiste perilla su pipa micro llevachillo cardón nada esa es la mixtura que yo les he hecho y luego la pasta la pasta estoy utilizando la de esta si la verdad que nunca he cambiado que siempre he echado esta la th y soft es la pasta que yo he utilizado toda la vida y la verdad que va muy bien va muy bien porque también la suplemento yo muy bien y le he hecho en su pasta en un kilo de pasta ya le voy echando yo sus cosillas su brasma una infinidad de cosas que le he hecho vamos ya os contaré en otro vídeo la pasta como yo la hago y las cosas que yo le he hecho tanto para los machos como para las hembras como para que cojan celos en fin yo os iré contando yo el próximo vídeo como hago la pasta voy a echar la marca que yo utilizo ahora mismo y como veis ahí lo tengo mirad su perilla alpiste semilla y su pienso y luego aquí su pasta y aquí el grig ahí tenéis este es un maquinón ahí lo tengo preparado para echarle a las hembras y tres y cuatro que le haga falta porque las pisas todas este es un maquinón y nada luego su hueso de jibia de toda la vida y este es el grig que yo utilizo que es el ritmo total que es el que vea yo más completo y el que más me ha gustado vamos me ha gustado más de siempre esto es la alimentación que yo utilizo para mis grigueros ahí como veis ahora en cría le administro todas esas cosas vamos bastantes cosas su semilla alpiste perilla pienso luego durante todo el año lo único que le añado en un comero es el pienso y en galasineros así le añado la semilla algún día le añado perilla otro día la semilla así otro día alpiste le voy intercambiando la semilla pero durante todo el año el pienso ya lo he acostumbrado al pienso ya y ya el pienso más cómodo más limpio más todo y así es como tengo yo los grigueros nada espero que os guste el vídeo y iré subiendo el vídeo poquito a poco para que veáis cómo va la cría este año y iré enseñando cositas de la pasta la alimentación lo que le he hecho en el agua iré enseñando cositas ¿vale? espero que os guste un gran saludo hasta el próximo vídeo a la próxima a la próxima a la próxima